En la actualidad son más de 100.000 personas que se dedican a la minería informal e ilegal en el país. Esta alarmante cifra impulsó a la Defensoría del Pueblo a realizar un informe detallando las recomendaciones para las organizaciones que luchan por detener esta ilegal actividad. La presentación de este informe estuvo a cargo de la doctora Alicia Abanto Cabanillas, el ministro de Ambiente Manuel Pulgar y el defensor del pueblo Eduardo Vega Luna, quienes expusieron sus opiniones frente a este caso. Que se presente la minería ilegal en 21 regiones de nuestro país. Este incremento significativo lleva a que tengamos como cifras aproximadas que 100.000 personas estarían con trabajadores directos de esta actividad y alrededor de 18 toneladas anuales son las que estarían vinculadas a la extracción ilegal con un valor que supera los 2.200 millones aproximadamente. Estos exhortaron a las diversas organizaciones a intensificar su lucha contra la minería ilegal e informal que en la actualidad se registra en 21 regiones del país. Entre sus recomendaciones se encuentra agilizar el proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. Señoras y señores, enfrentamos un problema complejo y de grandes dimensiones. Sin embargo, no debemos desalentar. Necesitamos ordenar la minería informal y erradicar definitivamente la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país. El Estado debe intensificar su accionario. Indicaron también la responsabilidad de los gobiernos regionales de fiscalizar el cumplimiento y obligación de quienes se dedican a la actividad minera. Cabe mencionar que la minería ilegal e informal ha generado grandes daños ambientales, sociales y económicos en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!